Aquí estamos en la oficina del doctor Soria. Doctor Soria es un hombre de leyes. Doctor, ¿qué tiempo usted tiene ejerciendo su profesión de profesor universitario en las leyes? Bueno, en el medio de la práctica o el ejercicio del derecho, desde cuando éramos estudiantes, porque tengo la bendición de que mi papá fue jurista, fue abogado, y eso me ayudó a estar desde mi juventud bien identificado con el quehacer y la vida diaria. Y profesionalmente ya, ejerciendo legalmente desde el año 84. ¿Su papá también fue abogado? Así es. ¿Qué quiere decir que él lo contagió con esta profesión linda? Así es, así es. Es una cuestión ya genética, yo diría, ¿no? Y bueno, le tocó la oportunidad a él de estar en algunas funciones de jerarquía, no como ahora, que ya creo que cualquiera puede ser miembro de una corte de justicia, pero en esa época era muy difícil, era muy apetecida en cuanto a que la gente de muchos conocimientos jurídicos aspiraba a tener esos logros de llegar a las máximas magistraturas del país, de la provincia, de la ciudad, ¿no? ¿Usted hasta dónde piensa llegar en su carrera? Bueno, sí me gustaría ocupar en algún rato ya cuando uno se vaya retirando de la vida, de la práctica del ejercicio a sitios interesantes, importantes para la vida de la justicia del país. Pero creo que hoy en día no se dan las condiciones por existir una corte muy politizada, con elementos del recurso humano de pronto no muy idóneo, no conocidos, no han ejercido mucho la profesión. Entonces pienso que en algún rato esto va a cambiar y vamos a retomar el hecho de que la justicia ecuatoriana sea dirigida por gente que de verdad ha practicado su profesión, en la docencia también ha estado. Y bueno, eso es lo lindo de esto, el mundo igual va a cambiar y esto tiene que cambiar. ¿El mundo va a cambiar para bien o para mal? No, o sea, la idea es que siempre vayamos cambiando para bien. Hemos tenido cambios negativos, pero esos cambios negativos hacen que también estemos pensando en recambiar las cosas y tratar de buscar posturas positivas, ¿no? Oye, doctor, su papá fue abogado, su papá lo guió también para que usted sea abogado y sus hijos. ¿Cuántos abogados son de la familia Soria? Bueno, de mis hermanos existen pues dos abogados más, uno es laboralista, la otra hace derecho canónico. ¿Cuál es derecho canónico? Todo lo que son las leyes de Dios en cuanto a leyes, reglamentos, ordenanzas canónicas básicamente, ¿no? Ahí ella pues ha manejado eso, tiene mucha práctica en eso. Y obviamente pues da también mucho conocimiento porque la ciencia del derecho canónico que no en todas las universidades se las estudia, se las aprende, se las hace bajo los principios de las leyes de la iglesia, ¿no? Entonces, en base a la doctrina social de la iglesia y son cosas muy interesantes también. Abogado, un mensaje para la gente de Manaví, que la gente de Manaví, usted también ha ido por Manaví. No, y allá es mi segunda tierra porque yo tengo sangre Manavíta, mi mamá es de Río Chico, Porto Viejo. Un tío mío, el hoy Velázquez Ceballos también, Manavíta. Y tengo mucha sangre que corre por mis venas de Manaví. Entonces, yo por eso siempre digo que es mi segunda tierra santa, ¿no? Luego de Guayaquil, Manaví. Así que un abrazo para mis hermanos Manavitas y siempre pues estoy pendiente de eso. Y algún día me gustaría vivir allá en Manaví. Ojalá me acoliten mis hijos y mi familia. En Manaví siempre pasa algo porque Manaví es Manaví. Yo soy la mejor tierra del mundo. Cierra, ñaño.